La derecha, los neoliberales chilenos han sido destrozados en las elecciones de unas horas atrás. El 13 de junio se eligieron 16 gobernanzas, de las cuales sólo pudieron ganar una sola. Vamos, han quedado absolutamente destrozados. El señor Piñera, a veces son lapsos, el señor Piñera había dicho que estas son las elecciones de mayor importancia. Bueno, han sacado un 6%. Han quedado absolutamente destrozados después del fracaso que tuvieron para la elección de los miembros de la convención constituyente en la que se deberían, o se deben elegir, perdón, en la que se eligieron 37. El retroceso de los neoliberales en Chile, que alguna vez fue la joya de la corona de los neoliberales, es más que evidente, punto a punto. Y hay algunos que ahora mismo están interpretando esa pieza de rock fantástica de los prisioneros de Chile, ¿por qué no se van del país? Digo, este, Bachelet está en Ginebra, ¿no? Voz de la Patria Grande Los resultados de los últimos comicios electorales en Chile, que determinaron a los gobernadores regionales para el periodo 2021-2025, han generado preocupación en la derecha conservadora del país sureño. Y es que, de 13 gobernaturas en juego, apenas alcanzaron una. La Araucanía ha sido la única región en la que el oficialismo, bajo el nombre de Chile Vamos, salió victorioso. Esta derrota se suma al revés de la primera vuelta electoral, en la que la derecha chilena perdió en tres regiones. Nuevamente, la coalición Unidad Constituyente, que reúne a seis agrupaciones de izquierda, se ha impuesto con amplia mayoría. Una de las disputas más importantes fue la que definió al gobernador de la región metropolitana de Santiago. Claudio Orrego desplazó a Karina Oliva al segundo lugar. Lo llamativo es que ambas propuestas eran de la izquierda chilena. Es preciso recordar que esta fue la primera vez que el pueblo chileno tuvo la oportunidad de escoger a sus gobernadores regionales. El viejo método de la elección a dedo por parte del gobierno de turno es cosa del pasado. Serán unas elecciones históricas, señaló el mandatario chileno Sebastián Piñera en el preámbulo de la jornada electoral, tal vez esperando un resultado diferente. No obstante, la realidad es una sola. La derecha tan solo alcanzó el 6% de las gobernaturas. Esta es una elección muy importante y histórica, porque hoy día por primera vez 13 regiones de Chile van a elegir a su gobernador. Y por tanto es muy importante que estas elecciones y todas las elecciones sean muy participativas y muy seguras. Esta significativa derrota en las gubernamentales se adhiere al reciente fracaso del neoliberalismo chileno en las elecciones convencionales constituyentes, en las que también sufrieron una terrible caída. En aquella elección que determinaba a los encargados de redactar la nueva constitución chilena, Chile Vamos obtuvo 37 ubicaciones de 155 posibles, un resultado más que decepcionante según sus cálculos. Por su parte, las dos listas de izquierda, Apruebo Dignidad y Lista del Apruebo, obtuvieron un total de 53 posiciones. Esto sin contar a los partidos independientes quienes completan la asamblea. Sin duda, la derecha fue la gran perdedora. Estas dos derrotas consecutivas dejan tambaleando a Chile Vamos, coalición que tiene como personaje más representativo al mandatario Sebastián Piñeira. Es muy importante que esta y todas las elecciones sean muy participativas y seguras, señaló Piñeira en la previa, sin presagiar el aplastante rechazo en las urnas. Con las elecciones presidenciales programadas para el domingo 21 de noviembre de 2021, cabe preguntarse, ¿serán las últimas elecciones un adelanto del nuevo rumbo que tomará Chile? Para desgracia de los neoliberales chilenos, el asunto pinta cada vez más complicado porque incluso las encuestadoras tan afines a los intereses neoliberales han tenido que reconocer que el alcalde de la Recoleta, el señor Daniel Yaduyue, espero pronunciarlo bien, sí, un hombre que viene del Partido Comunista, tiene el 20% de la aceptación. Esto dicen las encuestadoras. ¿Ustedes se imaginan cuál será el verdadero escenario? Piñeira, por supuesto, se jala los últimos pelos postizos que tiene tratando de ver cómo contrarresta este avance de los movimientos originarios de los pueblos del hombre y de la mujer de a pie que construyen día a día su agenda para poder resolver el día a día. Cuando pasa eso, Piñeira se jala los últimos pelos postizos que tiene y se ha agarrado en una controversia con Yaduyue. Yaduyue porque le ha pedido al ejército que hayan garantías democráticas, o sea que, a ver, los tiempos de Pinochet acabaron. Un pedido de ese tipo ha hecho que Piñeira salte hasta el techo y diga ¿cómo es posible? Él no sabe nada de democracia. O sea, curioso, ¿no? Curioso, teniendo en cuenta que Piñeira, o sea, ya reelección, ni hablar, pero está apuntando a sostener una candidatura neoliberal que a ver si le da alguna posibilidad de seguir manteniendo sus privilegios. Sebastián Piñeira le ha dedicado unas cuantas palabras al actual alcalde de Recoleta, Daniel Hadué, quien se perfila como el máximo representante de la izquierda para las elecciones presidenciales de noviembre. El contexto ha sido la postura de Yaduyue respecto al ejército. De llegar al gobierno, pediré un estatuto de garantías, señaló el candidato a la presidencia, quien justificó esta solicitud para evitar cualquier intento de golpe de Estado. Las declaraciones de Yaduyue reflejan una muy mala comprensión de la democracia y del Estado de Derecho, fueron las palabras de Piñeira, quien intentó dejar mal parado al alcalde de Recoleta. Todos los sectores que apoyan a Yaduyue no ayudan en nada a fortalecer nuestra democracia, agregó el mandatario chileno. La democracia en Chile nos pertenece a todos, por eso tenemos que cuidarla, resaltó al finalizar su discurso. Este mensaje sorprendió enormemente a Daniel Hadué, quien le recordó al mandatario de Chile su situación actual, quien está siendo acusado en una comisión internacional por no respetar la democracia, es usted. Este cruce de palabras entre Yaduyue y Piñera han calentado los ánimos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, proceso que probablemente tendrá al actual alcalde de Recoleta como uno de los más grandes aspirantes a lograr el puesto de jefe de Estado. Soy el J, Juan José del Castillo. director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Hasta volvernos encontrar.